Qué tal amigos del canal, me llegaron, me acaban de llegar, este paquetito directamente desde lejano oriente, se los voy a mostrar, les voy a mostrar su contenido, en la miniatura les dejé una especie de dejé como que una pista ahí, pero vamos a ver qué es lo que hay dentro de esta bolsa que me acaba de llegar. Bueno pues éste, esto que me acaba de llegar, trata nada más y nada menos que de un parque de directamente, la tienda esta Shopee, Shopee es esta aplicación que les va a aparecer aquí arriba, bueno no es ni un comercial pagado por Shopee ni mucho menos, pero pues aquí tratamos de comprar, comparar y revisar lo que estamos comprando para que ustedes puedan ver si realmente vale la pena o no, vamos a hacer una pequeña revisión a estos tenis y vamos a ver a ver qué tal en cuanto a calidad y qué tanto nos convenció la compra, se trata sobre todo de un parque muy exclusivo, un parque inclusive es de diseñador, es un par de Jordan 3, pero se lo voy a mostrar más a detalle, vamos a ver en cuanto a acabados, qué les puedo decir, la verdad tiene muy buenos acabados, muy buenas costuras, la cuestión de cómo está armado el tenis me parece fabuloso, está muy bien hecho, muy bien construido, lo único que sí le tengo un poquito que demeritar o quitar es el hecho de que el material de la mini piel no me gustó nada, se siente muy acartonado, me dijo mi hija y tiene razón, parece como un tenis de los de Bershka o de los de Zara, de esos tenis así, demasiado, demasiado, está muy acartonado, muy duro, pero en cuestión del terminado de las suelas, de los, de las costuras muy bien, no tiene costura ni pegamento, no se le ve nada así mal, muy, muy, muy bien hecho, muy bien pintado, no le veo ningún otro detalle. Bueno en cuestión del interior del tenis me parece bien, están los materiales más o menos, la plantilla sí la siento muy delgada, la veo como muy, parece como foamy y de esos, este, del foamy del que venden en la Parisina o en las papelerías, la cuestión de sus etiquetas, de sus, de sus costuras me parece bien, o sea no me parecen mal, el material de la tela está muy bien, los plásticos estos que dicen Nike, la gamusa también muy bien, nada más les digo el único detalle que yo veo es la cuestión de la mini piel. Y bueno amigos, pues de primeras impresiones, ya les mostré un poco ahí en los videos, pues si tú los ves así, la verdad te convencen, se ven muy bien, la verdad los materiales muy buenas costuras, no tengo quejas por ninguna de las costuras, en cuanto a los materiales si la gamusa por ejemplo se siente como gamusa como tal, tiene un tratamiento que es gamusa rasturada, muy, muy, muy corta, está muy bien, lo único que sí por ejemplo en caso de los broches estos, lo siento un poquito este flojo, la cuestión de que huele a, huele como a coche nuevo, a carro nuevo, hasta eso, no tienen tan mal olor a químico chino, estas son las protectores para que no se te hunda el tenis cuando viene empaquetado, porque empaquetado viene pésimamente mal empaquetado, aquí lo que sí me doy cuenta es de que por ejemplo el caso de las plantillas, las plantillas vienen muy, muy parece en plantillas esas de foamy, foamy barato, o sea la verdad, aquí están, no es la plantilla, ni siquiera trae un poquito de colchón, o sea el foamy es un foamy como el que compras en la parisina, la verdad muy, 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 muy pobre en ese aspecto, la válvula de aire pues se siente medio floja la válvula, pero pues igualmente debe de ser de adorno, la suela se siente bien, se siente dura, no se siente una suela, que tú puedas decir corriente o muy aguada, se siente bien, vamos a probarlos para ver cómo funcionan y este, vamos a ver qué tanto el material, si de plano la piel es una vinipiel, pero pues es como la de la mayoría de los tenis también, me gustaron los acabados, si se ven bien, nada más hay un pequeño detalle que yo vi en esta parte de aquí, esta parte en las fotos aparece de color naranja, ¿por qué? porque es como el cuero, como se ve lo que es el cuero, verdad, el corte aquí en este borde, está aquí, ahí es donde se ve el, el borde del, de la piel, entonces este, eso y aparte de la cinta, las agujetas no me convencieron mucho, eh, otra cosa que también veo con respecto a los originales o los que vienen en la página de, de Choppy de la aplicación, para que tú los veas y te convenzas, es que en la parte de aquí adentro, esto, en el, en el tenis original viene capitonado, o sea, con ese esquema de rombos y viene satinado, en este caso viene con tela, viene con tela por dentro, voy a hacerles una pequeña customización a los tenis para tratar de asemejarlos lo más posible a los, a Mamanier originales, eh, compré unas cintas, unas agujetas de color, de este color como hueso, porque, eh, se las quiero poner, se las voy a cambiar para darle otro tipo de aspecto y que se van un poco más pro los tenis, vamos a hacerle la prueba y la customización y, eh, enseguida regresamos para ver cómo, vean ustedes cómo quedaron los tenis y, aparte que les vamos a hacer una prueba, las vamos a caminar a ver qué tal de comodidad anda. Para el proceso de customización que les digo que vamos a hacer en esta orilla, vamos a ocupar nada más un plumón y cinta masking tape, ahorita les voy a mostrar cuál va a ser el proceso. Vamos a tomar la cinta masking tape para ir protegiendo más o menos aquí. Vamos a retirar la cinta. Listo, pues se logró la línea de los, línea naranja de los A Mamanier, que no es naranja, es más bien un marrón, que es como simulando un poco la, simulando un poco el color de la, de la piel. Vamos a tratar de darle un poquito más detallado, pero pues la idea es esta. Aquí está ya el resultado final, ya con sus agujetas en color hueso, su línea naranja pintada y, pues, aquí los vemos. Ya nada más nos va a faltar unas tomitas de cómo se ven ya puestos los tenis. Vamos a ver qué les parece. Vamos a echar unas tomas con los tenis ya puestos para terminar. ¡Suscríbete al canal! Por último y no menos importante, es el precio de 890, más como 100 pesos del envío. Veredicto final, en cuanto a si los recomiendo o no los recomiendo, pues la verdad no se los recomiendo mucho. Sí son cómodos para caminar, pero siento que no te van a durar mucho. Siento que la mini piel está muy acartonada y que va a terminar por agretarse y por romperse, la verdad. Por lo que no se los recomendaría como que para que se hicieran de ellos y los compraran. Así es que mejor compren unos originales. Nos vemos en otro video. Hasta luego.